La situación en Bakhmut en este momento es muy difícil de describir, pero básicamente dicen que los rusos avanzan un poco, pero sobre los cadáveres de sus compañeros en Bakhmut, Ucrania. Así es, los rusos pudieron avanzar un poco, literalmente, subiéndose a los cadáveres de sus propios cómplices cerca de Bakhmut, según los datos del Instituto del Estudio de la Guerra. El portavoz militar ucraniano, Oleski Dimitrakiski, aseguró que el Servicio Nacional de Noticias de Televisión Ucraniana es que dice que Rusia pierde alrededor de dos compañías al día, todos en sus intentos de tomar la ciudad, ya sea de Bakhmut o de Advitka, en el frente del este de Ucrania. Recordemos que si se pierden dos compañías al día, estamos hablando que podrían ser hasta 500 soldados, porque una compañía en el ámbito militar es una subunidad de infantería integrada por 70 a 250 soldados, y es algo equivalente a los escuadrones, están sufriendo bajas colosales todos los días, el enemigo pierde alrededor de dos compañías, pero no se deja en su empeño, así lo ha dicho el portavoz. También las batallas posicionales en la zona y otras zonas como Advitka continúan sin grandes cambios. Las fuerzas rusas consiguen a veces resultados, pero todas las posiciones que los rusos toman son recapturadas y recuperadas por el ejército ucraniano. De allí que el asunto cambia constantemente, cada hora hay un nuevo informe, cada día el asunto cambia. Por ejemplo, ahora pudieron liberar el camino donde los rusos estaban impidiendo de que pudieran recibir municiones los ucranianos. Y es que también algunos prisioneros de guerra rusos han dicho más o menos cómo están realmente y se han dado cuenta los ucranianos que el ejército ruso envía a la batalla a soldados sin ninguna preparación. De la nada están allí y los han llamado, los paran y le dicen que tienen que tomar un arma y atacar posiciones sin saber realmente lo que está sucediendo. Mientras tanto Rusia quema recursos de artillería y aviación y están destruyendo la ciudad que no puede capturar. Y por supuesto siguen sufriendo bajas significativas a pesar de que a veces se le ven algún tipo de avance de las fuerzas rusas. Por supuesto, ahora se está diciendo que Rusia estaría enviando más tropas de elite, incluyendo fuerzas especiales para apoyar al grupo Wagner. Y también ahora se dice que los ucranianos en realidad han agotado a todos los wagnerianos. El enemigo se vio obligado a involucrar fuerzas especiales y unidades de asalto en las batallas de Bakhmut. Por supuesto, esto está ocurriendo luego de que se estuviera diciendo que controlan todavía casi el 70-75% de Bakhmut. Mientras tanto, no hay nada de que se pueda todavía algo tangible de lo que está haciendo Vladimir Putin en Bakhmut. Porque los rusos se alejan de la línea del frente, se alejan de la línea de contacto y ahora están preparándose para una contraofensiva. Zelensky lo ha dicho, es ahora o nunca. Las tropas ucranianas están listas para la contraofensiva. Había un informe filtrado, supuestamente del Pentágono de la Casa Blanca, que revelaba algunas dudas contra la contraofensiva ucraniana. Pero otros también hablan sobre que no tienen ninguna duda. O sea que parece ser algo ambiguo, pero más que nada es para confundir. La inteligencia estadounidense utiliza este tipo de propagandas para más o menos confundir a la inteligencia rusa. Ahora mismo hay una viabilidad de una próxima contraofensiva ucraniana contra las fuerzas rusas, ya que han habido bastante entrenamiento, bastantes suministros. Pero en algunos documentos dicen todo lo contrario. Así que es bueno que haya una confusión porque así esto forma parte de una estrategia de guerra. Pero igual lo dijo Zelensky, Zelensky dice estamos preparados para cualquier momento en cualquier lado. Creemos que hay lugares en donde quizás no van a atacar los rusos, pero estamos preparados por si lo hacen. Y ellos más que nada han dicho ahora o nunca hay que sacar a todos los rusos del territorio. No debe quedar ninguno y si queda alguno va a tener que ser prisionero o será dado de baja. Ahora mismo la inteligencia británica ha visto muchas falsedades del Kremlin sobre algunas cosas que ellos hablan sobre las zonas que tienen ocupadas. Por ejemplo, a veces dicen que hay cosas que ya van a poder liberar como Bakhmut, etc. Pero los mismos rusos ahora, las tropas rusas han reconocido que es demasiado pronto para hablar de una plena liberación de Bakhmut. O sea que en este momento no se puede decir que realmente la controlen. ¿Por qué? Porque sabemos que en Yacid Yar y en otros lugares donde habían algunos caminos, ellos trataron de meterse allí. Pero al final los ucranianos pudieron sacarlo de donde estaban concentrados en ese lugar. Y ahora ellos han tenido que todavía permanecer en la parte de afuera. Ellos dicen que están en la parte de la administración de la ciudad, etc. Por supuesto que también Rusia no ha podido reclutar voluntarios profesionales porque hay miles de hombres en edad militar que huyen. Y ahora es por eso que están haciendo una especie de reclutamiento por vía electrónica. Supuestamente con esto van a poder conseguir más gente. Es una iniciativa de Moscú. La Duma lo aprobó, ¿verdad? El Parlamento de Rusia lo aprobó. Pero después se echaron para atrás que había muchos que no habían ni siquiera leído nada de esto. ¿Y ya para qué? ¿Por qué? Porque ya quién les manda haber votado sin haber leído bien. Esto es para tratar de conseguir entre 300, 400 o 500 mil soldados. Y supuestamente se centra en reclutar voluntarios profesionales. El asunto aquí es que no serían voluntarios. Aquellos que no acepten la convocatoria militar van a tener sanciones, van a tener muchos problemas. Y ahora mismo están tratando de ver cómo no tienen los problemas experimentados el año pasado con la campaña de movilización. En donde se fue alguna gente que no tenían los 18 años, algunos eran mayores de 65, otros simplemente no estaban preparados. Y esta decisión de llamar a la movilización por primera vez se hace por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Decenas de miles de hombres de edad militar han huido al extranjero. Y ahora parece que aunque sigan con este tipo de reclutamiento electrónico, también lo van a perder. Pero ahora están haciendo una especie de propaganda, de publicidad, como diciendo defiende tu país, te daremos dinero, etcétera, etcétera. Así que por ahora eso es lo que se estaría dando. Mientras que Crimea ha dicho, por ejemplo, el líder que puso Moscú, están preparados para la contraofensiva ucraniana. Se cree que hay muchas razones por la cual Crimea va a ser uno de los puntos y el principal objetivo para poder romper con esta rutina que hay de la guerra. Que Vladimir Putin no la ha podido romper y que Ucrania no la va a romper si solamente se mantiene a la defensiva. Por eso es que tiene que haber una contraofensiva. Es hora de tomar Belgorod, hora de tomar Crimea, es hora de realizar misiles en la parte interna de Rusia. Es hora de hacer asustar a los pueblos que se encuentran en San Petersburgo, en Moscú y al mismo Vladimir Putin. Para que sepa que está enfrentando a un país que está para defender, defender al mundo y defender a su soberanía. Y por supuesto que mientras tanto han construido líneas defensivas en Crimea y en los accesos a las penínsulas. Y no se sabe si esto va a funcionar o no. Pero lo que se sabe es que Ucrania se prepararía para cruzar el río Dnieper a través de lo que ha dicho un líder ruso de Kherson. Y ellos tienen mucho miedo en que en el margen derecha del Dnieper las unidades de Ucrania maniobren, cambien posiciones, trasladen efectivo y armamento pesado. Así que por ahora Ucrania pareciera que tiene las fuerzas suficientes para atravesar el río. Mientras tanto vemos que Polonia ha solicitado casi un permiso para invadir Rusia junto a Ucrania. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.